Voy manejando por la noche y voy a sentir Que hay tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos te acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Que la radio está tocando a tu canción La que bailamos tantas veces tu y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Que se evapora como otras de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del mundo El camino va pasando y yo voy acelerando cuando quiero buscar el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor La carretera se se alarga y yo siento que puedo morir Voy manejando lo que va a salir en el sol Que diré a llevar fuerza en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Me ha robado un mensaje conmigo Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida y que me hago el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia en los dos Que ese tipo que maldende secuestrando tus caricias no va a ser mejor que yo Yo no dudes, mi amor, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se se larga y yo siento que puedo morir